El tema es entrar en ceremonial y protocolo, ayudar a las universidades y a su vez tener herramientas en el consejo, ya que es un organismo diferente a lo que es la universidad en sí y un organismo estatal o gubernamental. En el CIN los rectores están todos al mismo nivel y entonces es difícil tener reglas de ceremonial, pero a su vez lo que queremos apuntar es cuando tenemos que recibir autoridades de otros organismos como instituciones del exterior, entonces bueno, lo que queremos es nutrirnos de las reuniones de ustedes, de acá de ceremonial y protocolo, y poder aprender y tener las herramientas necesarias para poder llevar a cabo el funcionamiento dentro del consejo. ¿Ya hay un manual aprobado por el CIN hace algunos años que se va a estar revisando? Sí, se va a revisar ahora en la reunión de hoy, tengo entendido, es un manual que se vino trabajando hace muchos años en las áreas de ceremonial y protocolo de las universidades, pero bueno, es para aplicar a las universidades, no en el CIN, porque bueno, el CIN no tiene un área de ceremonial y protocolo, mi departamento es el de coordinación operativa y tengo esas funciones dentro, porque yo soy el que organiza las reuniones de plenario, pero cuando yo voy a una universidad, dejo esa función a la universidad. Para que ellos puedan hacer el protocolo necesario para recibir a las autoridades, porque por ahí se recibe al gobernador, al municipio, y entonces bueno, ya las gestiones las hace la universidad, porque son invitaciones protocolares que hace la universidad para que esté presente en un evento donde se recibe a todas las universidades nacionales del país. Se está trabajando justamente en lineamientos para definir cuestiones protocolares para aquellas universidades que van a estar siendo sede de los plenarios del CIN. Eso es lo que yo quiero aspirar en un futuro con las normas del consejo. Nosotros, a ver, yo lo que tendría que hablar más dentro del CIN es de ceremonial, no tanto de protocolo, y todo lo que nosotros no tengamos estipulado ahí, ir al manual de ceremonial y protocolo que tiene la universidad.